Reina Hernández, yo estuve menstruando tres meses y se me quitó por 20 días. Estuve tomando el té de romeo ruda orégano y epazote de zorrillo y ahorita ya empecé otra vez. Ya llevo 15 días, tengo miomas y tengo 47 años. ¿Qué más puedo tomar? Bueno, no entendí muy bien tu pregunta, pero tienes un problema de miomas. Eso sí, tu sangrado no sé cómo está, pero miomas. Ya con eso ya me dijiste todo. El té, este que te estás tomando es excelente. Ruda, romero, epazote de zorrillo y orégano. Este té es para quistes, para miomas, para regular la menstruación. Cuando hay cólicos menstruales, síguetelo tomando. Aumentale a la dosis, Reina Hernández. Aumentale a la dosis de este té. Y el jugo de toronja con apio, perjil y piña. Mucha piña también. Un plato de piña. Y ojalá ya estés llevando dieta vegetariana. Jorge Luis Aldape, ándale. Un gusto, un gusto saludarte, Jorge. Y un abrazo a toda tu familia. Que alegro verlos, saludarlos también. Al doctor Luis, gracias, gracias. Siempre presente, Jorge Luis Aldape. Me da muchísimo gusto. Siempre fiel. Que pasen una... Jorge y todos los que me están viendo, pasen unas felices fiestas, disfruten a su familia, pero por favor no abusen de la comida. Disfruten, disfruten, pero si van a comer mal, que sea poquito. Si van a tomar, que sea una copa nada más. En estas fechas, los hospitales están llenos. Urgencias están más llenos que en todo el año. Porque es cuando más la gente lleva una vida alocada. Que come más y toma más alcohol. Y este... Es más, hasta los... Antes se usaba más, pero si sus hijos quieren jugar con cohetes, no los dejen. Muy peligroso. No los dejen. Y explíquenle a sus niños que eso es peligroso. No nada más se lo prohíban. Explíquenle al niño. Enseñenles fotos de aquí, de internet, de niños quemados, de personas quemadas, de cohetes. Y verán que ya... O sea, para que tengan un poco de miedo, para que vean lo peligroso que puede ser el jugar con cohetes, ¿no? Dulces también, pues, este... Coma... Coma dulces, coma postres, pero no... No abuse. No abuse. Pase. No quiero que pasen esta Navidad en el hospital. Pásenlo de buenas en su casa y no al día siguiente que estén ahí crudos y borrachos y este... Y vomitando porque estuvieron muy divertidos el día anterior. No, hombre. No, 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 no. No echa a perder su vida. Eh... Bien... Si supieran... Si supieran ustedes... Qué... Qué felicidad se siente cuando uno come bien, cuando uno duerme bien, cuando uno descansa bien, cuando uno hace ejercicio. La... 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 La gente no comería tan mal. Si uno sabe lo que es la felicidad. Pero lo malo es que están tan acostumbrados a comer mal, a tomar alcohol, que... Que... Nunca han probado la felicidad. Y entonces al día siguiente están con dolor de estómago y vomitando y se les hace normal. Porque siempre han estado así de mal, siempre se han sentido mal. ¿No? El día que hagan 15 días de crudos, que vamos a empezar el 2 de enero. El día que hagan 15 días de crudos, van a conocer la felicidad. Van a saber lo que es dormir bien. Van a saber lo que es... Es más, hasta la mente, hasta la mente les cambia. Y esto es porque les mejora la calidad de la sangre. Les había comentado que les mejora la calidad de la sangre. Es decir, que hay más oxígeno en la sangre, más nutrientes en la sangre. Y también llega más oxígeno a la cabeza. Y entonces la vida es más, más bonita cuando uno come bien. Hasta el cerebro se les, pues llega más sangre oxigenada a la cabeza. Ya con eso les digo todo. Comiendo bien, pero si hacen todo lo contrario, si van a comer birria y menudo, no, pues eso, eso no es, eso no es felicidad. Pedro Martínez, saludos desde New York. Que es bueno para bajar los triglicéridos. El té de hierba del sapo, Pedro, consigue el té de hierba del sapo. Y esto es lo mejor que hay para bajar colesterol y triglicéridos. También el jugo de toronja con medio nopal y dos cucharadas de avena. Pero avena, cómprala a granel. No vayas a comprar avena con sabor, avena con frutas, avena endulzada. No. Avena a granel. La que no tiene sabor. Y esa te ayuda mucho a bajar los triglicéridos. Obviamente, pues nada de carnes, ¿verdad? Nada de carnes de origen animal. Nada de, pues, nada de grasas de origen animal. Toda la carne tiene mucha, mucha grasa. Bien, amigos, pues, este, vamos a tener que cortar aquí. Gracias por escribirnos. Gracias por vernos. Y recuerde que, pues, estamos todos los viernes a las cuatro de la tarde aquí, con mucho gusto, contestando sus preguntas. Disfrute de sus fiestas, disfrute de la Navidad, pero no se vaya a alocar, coma, pero si va a comer mal, coma poquito. ¿Sale? Es un trato, ¿eh? El más beneficiado va a ser usted, ¿eh? Le aseguro que el más beneficiado va a ser usted y su familia. Bien, amigos, pues. Hasta el próximo viernes. Chus. 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 Chus.